La despertar ya mi vida sabrá Suena bien, pero nada más tienes que estudiar Porque si lo haces te vas a quitar el mito de Luis Miguel Luis Miguel hay uno y Guillermo es otro No puedes ser la misma persona siempre Oye, pensaste que te ibas a ir cuando te enamoraste Como dijeron que era una imitación mal hecha Ya la reí Si lo único que sabes cantar bien es Luis Miguel Te van a sacar Ah, pues entonces muéstrales Que no nada más cantas de Luis Miguel Y que las demás también te salen muy padres Ahorita es una imitación Y lo que necesitamos es ver el talento de Guillermo Buena de Luis Miguel Guillermo nos canta Mi gran noche de Rafael Hoy para mí es un día especial Y salir por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Pude cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Ya despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Ya despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¡Oh, oh, 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 oh! Puede ser mi gran noche ¡Oh, oh, oh, oh! Algo que no conoce Puede ser mi gran noche ¡Eh! Guillermo del Estado de México Mi gran noche Así se presenta En este segundo gran concierto De la Academia Kids Lala Alicia Villarreal ¡Ay, ay, ay! Creo que todavía tienes Ese ligerito Toquecito El airecito Hay que cuidar la respiración Todo eso Vas bien Luis Coronel Lo haces muy bien Lo haces muy bien, la verdad Gracias ¿Qué te pareció, Lola Cortés? Eh, Guillermo A ver, mira Yo te voy a decir una cosa Mi querido Guillermo Tienes una cara hermosa Tienes unos ojos preciosos Gracias Quiero un cambio de imagen ¿Qué opinan? Yo digo que sí Me parece perfecto Me parece bien Señora, ¿usted qué dice? ¿Él está de acuerdo? ¿Él está de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo? Sí, ¿por qué no? ¿Están de acuerdo los dos? Sí Muy bien Muy bien, entonces A lo que viene La votación Y que te vaya bien Muy bien Así que vamos con El benedicto del jurado Luis Coronel ¿Qué voto le das a Guillermo? Botón rojo Primer botón rojo para Guillermo Alicia Villarreal Por esta noche Vas a estar sentenciado Dos botones rojos Yo sé A mí Yo quiero Yo espero Que todo salga bien Creo que está logrando un cambio Y me encantaría ver El cambio Ok, Lola le da botón verde Pero con dos botones rojos Es el primero que tendremos que esperar Al final del programa Para saber Qué es lo que va a suceder ¿Qué vas con mami? Pero yo sé que te va a ir muy bien Gracias ¿Ok? Sonríete Vamos Que Dios nos bendiga Ven, ven, ven ¿Estás bien? ¿No te preocupes? ¿Va? ¿Va? ¿No te preocupes? ¿Va? Adelante Tu sueño continúa Aquí no termina ¿Va? Si te dan la oportunidad De estar otra semana ¿Estás dispuesto a cambiarte? ¿A cortarte el cabello? ¿Estás dispuesto? Sí ¿Ahí te dan así ¿Así es tu amor A la música Que estás dispuesto A cortarte tu cabello Que amas? Claro que sí Ok Vamos 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 Vamos